Bueno, pues hola a todos. Empezamos con Conectados. Es un servicio que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid que empieza justamente hoy. Esperad, estamos con las pruebas del primer día que empieza esta andadura y que yo creo que es muy importante. Este proyecto, el proyecto Conectados, podríamos haberlo empezado en cualquier otro momento porque todo proyecto encaminado a que conozcáis un poco más los servicios públicos del Ayuntamiento, creo que es siempre necesario. Pero hemos decidido ponerlo en marcha ahora, en tiempos de COVID-19, en tiempos donde todos los ciudadanos de Madrid os estamos pidiendo que os estéis quedando en vuestras casas y además lo estéis haciendo. Porque creemos que es más importante que nunca que conozcáis lo que están haciendo nuestros servicios públicos. Porque en estos tiempos se están haciendo las cosas ordinarias, las cosas que estamos habituados a hacer, los empleados públicos que están acostumbrados a realizar su trabajo, pero también nos estamos enfrentando a problemas nuevos, problemas a los que no nos habíamos enfrentado nunca antes y que nos están obligando a tomar decisiones muchas veces de manera muy ágil y además muchas veces de forma muy creativa porque son problemas a los que no nos habíamos enfrentado nunca. Así que hemos querido empezar con este servicio donde empleados del Ayuntamiento de Madrid os van a ayudar a conocer un poco más pues cómo estamos trabajando en estos tiempos, en tiempos de COVID-19, pero también para que puedan responder todas las dudas que os puedan sugerir. Creo que esto es una herramienta de transparencia y de participación ciudadana más. Creo que es importante que la sociedad esté enterada de todo lo que estamos haciendo, pero que además también podamos contribuir a resolver todas sus dudas. Y hoy hemos querido empezar con Darío Pérez, que bueno, a muchos le conocen porque lleva muchísimos años en el Ayuntamiento de Madrid al frente del SAMUR Social y el SAMUR Social le están haciendo una grandísima labor. De hecho fue de las primeras noticias que empezaron a salir de este ayuntamiento, probablemente muchos de vosotros lo recordaréis. Tuvo que ver con que fuimos los primeros en empezar a utilizar IFEMA porque nos dimos cuenta que había muchísimas personas en esta ciudad. Cuando le estábamos pidiendo a toda la sociedad que se confinase en sus casas, había muchas personas que no tenían casa y que teníamos que dar respuesta a estas personas también. Así que os voy a dejar con Darío, que es con quien empezamos esta andadura, la andadura de conectados, a quien le vais a poder hacer todas estas preguntas que queráis. Y ahora le voy a acceder el sitio a él, que nos intercambiamos en esta distancia de seguridad y nada, podéis preguntarle todo lo que queráis. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias Begoña por la presentación. Y bueno, pues podemos empezar en este caso cuando queráis. Primero quisiera en este caso agradecer las diferentes preguntas que nos habéis hecho llegar. Muchas de ellas, lo que han hecho en este caso ha sido, por una parte, poner en valor y en manifestación, digamos, situaciones de necesidad importantes. Por otra parte, son preguntas que en algunas son demandas de atención y las iremos comentando. Pero en definitiva, creemos que este portal que se abre es un buen portal de transparencia y de comunicación, donde podemos poner en común la información. Quería pedir disculpas en este caso por los problemas que podamos tener técnicos, porque como ha dicho la concejala, es la primera vez que ponemos en marcha. Y sí que quisiera aprovechar en este caso para agradecer el trabajo que están haciendo todos y que estamos haciendo todos los profesionales de los servicios sociales. Porque, en definitiva, el SAMU Social, porque muchas veces la gente nos confunde con el SAMU Protección Civil, el SAMU Social forma parte de lo que se conoce como el Sistema Público Municipal de Servicios Sociales. Somos un servicio social, en este caso, que aborda dos ámbitos de actuación. Por una parte, las personas sin hogar, que están en calle, y la coordinación de la red. Y por otra parte, la respuesta a las emergencias sociales. Por eso quisiera hacer un reconocimiento a todo el Sistema Municipal de Servicios Sociales que, desde sus diferentes ámbitos, tanto el general, que es la red de atención primaria, a la que acuden los ciudadanos siempre como puerta de entrada, que está en los distritos, como la red especializada de atención a menores, a mayores, a familias, a solicitantes de asilo, a inmigración, a personas sin hogar, están, desde el principio de la crisis sanitaria, porque estamos ante una crisis sanitaria en primera instancia, están dando respuesta a lo que empieza a aparecer cada vez con más importancia, que es lo que llamamos, y lo que ya se empiezan a decir en los medios de comunicación, como la emergencia social. Todavía, si me permitís, de alguna forma, todavía hablamos de urgencia social. Estamos hablando todavía de situaciones de vulnerabilidad, situaciones de precariedad. El éxito del Sistema de Servicios Sociales va a ser conseguir que esas situaciones que ya incluso en alguna de las preguntas que nos habéis hecho se han manifestado como situaciones de vulnerabilidad y como situaciones de precariedad no pasen a ser situaciones de desprotección, es decir, que no sean situaciones que se agraven. Por lo tanto, ya estamos los servicios sociales, en este caso, y en primera instancia la red de atención primaria, recogiendo todo ese tipo de demandas. Algunos datos, como decía antes la concejala, estamos dando respuesta ya, por ejemplo, a necesidades básicas, como es la comida. Nos están llegando a través del 010, y ya aprovecho para plantear e informar a los ciudadanos que nos estáis viendo que cualquier demanda puede llegar a través del 010 y va a llegar a la atención primaria, van a llegar a los servicios sociales. Nos están llegando, en este caso, las demandas de necesidades básicas, de alimentación, porque, como digo, esta emergencia sanitaria lo que está generando, porque es una emergencia singular. Hasta ahora, todo el mundo entendemos que las emergencias sanitarias son de un espacio corto de tiempo de manifestación y muy intenso. En este caso, estamos ante una situación muy intensa, pero con un largo tiempo en la manifestación de la emergencia que, evidentemente, nos está haciendo a todos más vulnerables y más precarios. Y, por supuesto, a los que ya lo eran, lo están poniendo en una situación mucho más compleja. De hecho, ahora mismo estamos dando más de 10.000 comidas en los diferentes distritos de la Ciudad de Madrid, a través de distintas plataformas, a través de distintas entidades sociales, a través de los distintos contratos que todos los distritos tienen. Por lo tanto, estamos dando respuesta a esas primeras necesidades básicas de alimentación. También se está dando ya respuesta a necesidades de acompañamiento y de presencia y de proximidad. Y, por supuesto, ya situaciones graves de desprotección, de mayores que, en este caso, desde el SAMU social, de mayores que quedan solos o mayores que su cuidador, por razones sanitarias, tiene que abandonar el domicilio y se quedase mayor que era atendido por ese cuidador en esta situación solo. Por lo tanto, ya estamos, está empezando a emerger esa situación de emergencia sanitaria, porque, evidentemente, como digo, esta situación de emergencia, perdón, de esa emergencia social, porque, como digo, la emergencia sanitaria, en ese proceso de alargamiento como resultado de la confinación, del confinamiento está haciendo, en este caso, un incremento de la vulnerabilidad de las personas que ya lo eran en su momento. Como digo, la mayor parte de preguntas que he recibido, por una parte hay, concretamente, y voy a ir respondiendo algunas, algunas tienen que ver con solicitud de ayuda directamente. ¿Dónde puedo recoger comida? ¿Quién me puede acompañar? ¿Quién puede hacer...? El Ayuntamiento de Madrid, desde el principio, puso en marcha un sistema de comunicación entre el 010, que es un teléfono del Ayuntamiento, que hace que todas las demandas sociales, todas las demandas de ayuda social, se canalicen a los servicios sociales, para que los profesionales de los servicios reales de atención primaria respondan a esa demanda. Por lo tanto, esas solicitudes de ayuda que están en estas preguntas que yo he leído, que se me han pasado, pueden dirigirse ya directamente al 010, llamar al 010, para que, en este caso, sea transferida a los trabajadores sociales de atención primaria y ellos, a su vez, dependiendo de las características de la problemática, transferirla a los servicios especializados, si es un tema de mayores, o si es un tema de inmigración, u otra serie de cuestiones. Por otra parte, hay preguntas que tienen que ver con la solicitud de información de qué estamos haciendo. Bueno, yo voy a circuncirme al SAMU social, que, como he dicho antes, es un servicio de emergencia social, y un servicio que atiende a las personas sin hogar. Bien, como digo, desde la clave de la emergencia social, lo que estamos ya es dando respuesta a situaciones graves de desportección, a esos mayores que tenemos que ingresar en algún tipo de residencia como consecuencia de que su cuidador, en este caso, ha quedado en situación de cuidado y queda el mayor solo. Esos menores que no han determinado están solos y hay que, evidentemente, hacer una valoración y una intervención de urgencia. Diferentes situaciones de emergencia, personas que han perdido el alojamiento ya y que, en este caso, se les ha proporcionado algún tipo de alojamiento de emergencia. Hablamos todavía de personas que no estaban en situación de calle, que estaban en un alojamiento precario y que damos respuesta a esa situación de respuesta de alojamiento precario. Eso desde la clave de la emergencia, desde la clave de personas sin hogar, pues lo que se ha hecho, en primer lugar, evidentemente, ha sido tomar una serie de medidas que, por una parte, vayan y han ido encaminadas a incrementar el número de recursos de acogida. De hecho, hemos prorrogado la campaña de frío como consecuencia de la prórroga de la campaña de frío. En este caso, pues tenemos las más de 400 plazas de la campaña de frío hasta el 31 de mayo. Por lo tanto, esas personas que estarían ahora mismo fuera de la campaña de frío están ahora mismo en los recursos de la campaña de frío. Por lo tanto, tenemos esas 400 plazas de emergencia de la campaña de frío activadas. Pero, además, como ha dicho antes la delegada, tenemos en este, la concejal de la señora Villacís, tenemos en este caso dos dispositivos de 150 plazas cada uno, 300, que han permitido incrementar la capacidad acogida de la red. Por lo tanto, tenemos más otras 300 plazas, lo que supone que tenemos unas 700 plazas de alojamiento y de acogida para las personas sin hogar que tienen que aplicarse el decreto de confinamiento. Por lo tanto, la tercera medida ha sido garantizar en todos los centros la atención de las 24 horas del día. Es decir, las personas están las 24 horas del día teniendo garantizado todos los servicios de prestación básica, de manutención, de alojamiento y de atención social y sanitaria. Y, por otra parte, los equipos de calle vienen trabajando con aquellas personas que, a pesar del incremento de recursos, siguen manifestando su rechazo a los recursos de acogida y lo que se trabaja con ellos es desde el ámbito educativo, sociosanitario, para incorporar ciertos hábitos en relación a la distancia que tienen que guardar, normas de higiene y, por supuesto, insistir en la necesidad de alojamiento. Simplemente, además de estas plazas, decir que, en este momento, estas medidas de emergencia han supuesto 4.200.000 euros destinados, en este caso, a la red de personas sin hogar para reforzar la red de personas sin hogar. Por otra parte, el tercer grupo de preguntas y luego ya paso a responder preguntas concretas que se pueden hacer, el tercer grupo de preguntas ha sido, es muy interesante porque ya se empieza a visibilizar situaciones de necesidad. Es decir, ya no estoy hablando de personas que están demandando dónde puedo ir a comer, dónde tengo que ir a recoger la comida o que me encuentro ya en situación de calle. No, estoy hablando de personas donde nos empiezan a hacer una llamada de atención de las situaciones que nos vamos a encontrar según vaya pasando el tiempo. Por lo tanto, de alguna forma, es un importante instrumento que ya nos permite ponernos en la post-emergencia sanitaria y en la pre-emergencia social. Es decir, ya podemos empezar a ver y a vislumbrar medidas a tomar porque ya en las mismas preguntas que me han llegado ya empiezan a plantear temas de soledad, temas de precariedad en el tema de alojamiento, el tema de rentas, etcétera, etcétera. Y, por último, el cuarto grupo en este caso de preguntas tiene que ver con la actitud y el valor de la solidaridad. Muchas personas a través de las preguntas se muestran, quieren incorporarse al ámbito de lo social desde el ámbito del altruismo y de la solidaridad. Bien, yo aquí tengo una propuesta concreta y es que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una importante plataforma de voluntarios. Detrás de mí está el escudo de voluntarios por Madrid. Yo animo a aquellas personas que quieran colaborar, que se pongan en contacto con voluntarios en Madrid. En este caso es un teléfono gratuito que entrando en la página web del Ayuntamiento está sin ningún problema y de acceso inmediato porque yo soy trabajador social y los trabajadores sociales valoramos el gesto solidario como un gesto de compromiso social compartido e incorporado en el marco de un tejido social. Por lo tanto, es importante que esas acciones personales de solidaridad se canalicen a través del tejido social. Pueden ser Voluntarios por Madrid pero pueden ser Cáritas, pueden ser Curs Roja, pueden ser cualquier entidad que trabaje en el ámbito de la discapacidad, que trabaje en el ámbito de mayores. Yo les sugiero desde el ámbito del trabajo social y desde el ámbito de la ayuda social a las personas necesitadas la acción solidaria la mejor forma de hacerlo es desde el ámbito de un marco organizado y en el marco de una organización. Tenemos una sociedad democrática donde la manifestación de la participación es múltiple, diversa y muy rica desde entidades confesionales, entidades agnósticas, confesionales laicas, civiles, religiosas. El tercer sector de este país es múltiple y muy rico. Yo animo a todas estas personas a que entrando en las nuevas tecnologías contacten con cualquier entidad social que está trabajando en este ámbito de lo social y se incorporen porque además la acción solidaria como digo no puede hacerse desde el ámbito individual tiene que hacerse y debe de hacerse como un compromiso compartido con otras personas. Como digo las nuevas tecnologías nos permiten en este caso ver multitud de entidades en las cuales uno se puede incorporar y si la emergencia sanitaria está durando este tiempo ya lo están diciendo en este caso las autoridades económicas probablemente la emergencia social se alarga por lo tanto el capital social como dice una profesora de ética de la Universidad de Valencia Adela Cortina el capital social va a ser muy importante en la nueva etapa la nueva etapa evidentemente va a requerir de una presencia pública de los servicios sociales públicos potente pero evidentemente será necesaria y será muy importante la participación de la sociedad civil a partir del tejido social a partir de las entidades y a partir del propio voluntariado. Digamos que estas serían las cuatro grandes grupos de preguntas y puedo pasar a responder alguna de las preguntas en este caso o bien si hay alguna pregunta podemos que aparezca en el chat nos podemos ya directamente ir respondiendo alguna pregunta de las que se vayan haciendo Puedo empezar en este caso por la que me planteaban en este caso sobre las cuarentenas de los si en los centros de personas sin hogar se puede hacer cuarentenas si se ha aislado a los usuarios si los trabajadores han contado con los EPIs bien la red de personas sin hogar como decía ahora mismo son más de 1700 plazas y en todos los centros en este momento tenemos personas aisladas porque han tenido síntomas compatibles con el coronavirus incluso personas positivas y que están en este caso en un espacio delimitado para evitar cualquier tipo de contagio y el resto de usuarios evidentemente hacen su vida normal por lo tanto en todos y cada uno de los recursos que cuentan con espacios para poder establecer aislamiento se ha hecho y si el recurso por sus condiciones arquitectónicas no ha podido hacerse aislamiento se ha trasladado a esa persona a un recurso donde lo puede hacer los EPIs todos los profesionales como veis yo mismo tengo la propia mascarilla y el resto de compañeros de los servicios también no voy a ser en este caso no voy a instalarme la complacencia nos gustaría contar y nos hubiera gustado contar con más medios al principio y creo que a todos esta pandemia nos pilló en este caso una situación de despotección porque en todos los centros contamos con una serie de equipos de EPIs pero para patologías muy cuantitativamente inferiores evidentemente este escenario sanitario no lo prevíamos nadie y poco a poco nos hemos ido dotando es importante tener en cuenta que somos un servicio social no somos un servicio sanitario por lo tanto las medidas de protección tienen que estar adecuadas y adaptadas a lo que es un dispositivo social y no sanitario por lo tanto como digo en respuesta a la pregunta que se planteaba si se ha podido hacer y si se han podido hacer las cuarentenas en los centros si es más en este momento tenemos a personas aisladas por dar un dato en un seguimiento que hacemos en este caso semanal a fecha de 9 de abril que lo hacemos todos los jueves había 42 45 personas aisladas de las cuales 32 estaban en un alojamiento de pensión y el resto en centros e incluso había 14 personas con diagnóstico positivo evidentemente ya en la fase de aislamiento como digo tengo algunas preguntas que tienen que ver con el ámbito de de la colaboración sin duda he hablado del confinamiento una de las dificultades más importantes y yo creo que los ciudadanos lo pueden entender si ha sido difícil y si es difícil el confinamiento nuestro en nuestras casas por los niños por las personas mayores pues más con las personas que los hábitos habituales y más incorporados tienen que ver con la relación de la calle por lo tanto la red de personas sin hogar ha tenido que hacer una adaptación importante para poder garantizar la atención de esas personas en el marco de ese confinamiento y no ha sido nada fácil porque evidentemente hablamos de personas con problemáticas de adicciones y otra serie de patologías y ahí tengo que reconocer el esfuerzo de los profesionales de Madrid Salud en este caso del equipo de adicciones que nos han apoyado para poder garantizar a esas personas un tratamiento e incluso desarrollar en muchos de los centros los programas de reducción de daños que pasaba porque esas personas pudieran consumir alcohol de forma controlada para que sus síndromes de abstinencia fueran lo menos agresivos y lo menos duro posible por lo tanto evidentemente estamos hemos adaptado el decreto de confinamiento a nuestra propia red porque las características de nuestros usuarios y de los propios centros nos han obligado a esa circunstancia pero decir que el nivel de abandonos no ha sido muy alto en relación al número de usuarios que tenemos en los centros hay una pregunta sobre si los centros Alejandra Cruz nos preguntaba si los centros seguían abiertos y los comedores bueno ha habido centros de la red social que por razones de infraestructura por razones de recursos personales no han podido seguir prestando servicio otros centros de la red social han seguido funcionando y por supuesto la red pública desde ese compromiso de gestión de lo público y de atención a los ciudadanos el 100% de la red pública en este caso municipal del Ayuntamiento de Madrid está y ha estado funcionando en todo momento se han mantenido todas las plazas e incluso hemos prestado algunos servicios que se nos planteaba como consecuencia de que otros otras redes tenían que dejar de prestar servicio por lo tanto muchos comedores de la red social han estado funcionando y siguen funcionando otros han tenido que ver obligados a cerrar digo por razones de personal y por razones de la propia infraestructura y la red pública en este caso municipal ha estado operativa en este caso desde desde el principio hay algunas preguntas que nos hacen y además también recibimos reclamaciones a través del sistema municipal de reclamaciones donde los ciudadanos nos preguntan ¿cómo es posible que exista un decreto de confinamiento y haya personas en situación de calle que no están en los centros? Bueno el acceso a los centros sigue siendo un acceso voluntario evidentemente hemos intensificado nuestro trabajo de convicción de seducción de información para que esas personas accedan pero evidentemente si esa persona decide no estar en ese centro no podemos no hay una orden no tenemos un marco normativo judicial que permita el internamiento involuntario excepto que estuviéramos ante una persona con otro tipo de patología que evidentemente para eso ya sí que existen otras series normales decir que evidentemente el impacto es mucho menor y se puede ver en la calle que hay muchas menos personas ahora mismo durmiendo en la calle porque como he dicho tenemos más de 700 plazas de emergencia que no están en la red estable que se han sumado a la red estable y la red estable es una red de más de 1.100 plazas que está durante todo el año pues ahora mismo tenemos más de 700 plazas de emergencia por lo tanto esa medida ha generado un impacto en el entorno que se puede perfectamente observar pero aún así evidentemente hay personas que siguen en calle y que siguen siendo atendidas por los equipos de calle insistiéndoles en este caso en la necesidad de que accedan a los recursos muchas de las preguntas tienen que ver con los mayores evidentemente esta situación ha planteado y nos va a poner en la mesa visibilizar las situaciones de dependencia cuando hablo de dependencia no solamente hablo de dependencia por la edad sino más elementos mi buen amigo Javier Fon me planteaba el tema de las personas con discapacidad física bueno ciertamente es un tema que hay que incorporarlo en ese proceso de respuesta a la post emergencia sanitaria y al inicio de la respuesta de lo que va a ser la emergencia social que ya está siendo pero evidentemente habrá que estar preparados porque la situación va a ir en este caso en un proceso de incremento bien pues evidentemente los mayores especialmente aquellos mayores solos y aquellos mayores dependientes pues evidentemente será uno de los objetos principales de trabajo ya el departamento y la edición general de mayores de esta casa está estableciendo medidas para poder dar respuesta de hecho cualquier persona mayor que se encuentre en situación de despotección grave ya desde SAMUR contamos con plazas para poder hacer esos ingresos en las residencias de esas personas que como digo son personas muy dependientes donde su cuidador se ha tenido que ingresar o ha quedado en una situación de despotección por lo tanto uno de los elementos que plantean muchas personas es el tema de los mayores en las dos partes la parte de la convivencia la parte de la soledad y la parte de la dependencia evidentemente serán dos elementos que habrá que plantear y que habrá que abordar de cara al futuro ha habido algunas preguntas que han tenido que ver con la emergencia sanitaria nosotros somos un servicio social hay algunas preguntas concretas sobre temas de salud lo siento creo que debemos de ser rigurosos y no puedo dar una respuesta de un ámbito que no me corresponde para no confundir yo en este caso como trabajador social y funcionario de el movimiento desde hace muchos años en sistemas sociales mi materia en este caso es el ámbito de lo social y por lo tanto perdonen pero no lo voy a poder responder desde el ámbito sanitario seguro que próximamente habrá un compañero del sistema sanitario del ayuntamiento de Madrid que podrá responder como he dicho hay varias muchas preguntas que tienen que ver con situaciones de precariedad que están sufriendo las personas en este momento personas que se ven con el riesgo de perder la vivienda que están en la que se encuentran alquilados personas que encuentran que los ingresos económicos que tenían limitados van a ser aún más y mucho más precarios yo ahí les vuelvo a decir ahora mismo está el 010 y las llamadas al 010 se canalizan en este caso directamente a los trabajadores sociales y por tanto serán los trabajadores sociales los que van a poner en este caso en valor su demanda para dar una respuesta no cabe duda que tenemos un reto en sistemas sociales y de cara a la respuesta en el nuevo escenario tendremos que tener un peso específico y será necesario que los servicios sociales se fortalezcan para poder dar respuesta en este caso a las nuevas situaciones que se van a producir además de otras medidas estructurales que le corresponderán a otros ámbitos o a otros ministerios o a otras políticas más de carácter en este caso estructural en este caso nosotros los sociales daremos respuesta hay una pregunta de Fran La Torre sobre el tema la teleasistencia muy importante la teleasistencia el Sábado Social tiene un protocolo de coordinación estrecha con la teleasistencia porque para nosotros la teleasistencia es lo que llamamos un primer respondiente es el que nos puede alertar ante situaciones de emergencia individual de alguna persona mayor o alguna persona dependiente que está en su casa la teleasistencia sigue funcionando y es un buen instrumento de comunicación a muchas personas que ahora mismo están solas muchas personas mayores que están solas y que no pueden ir y que no podemos ir sus hijos a sus casas por la razón del confinamiento el vehículo de relación que están teniendo más importante la teleasistencia y soy conocedor de la existencia y del esfuerzo que están haciendo los compañeros de teleasistencia por garantizar en este caso ese apoyo y esa compañía al principio creo que con las respuestas que he dado genéricas en este caso por el grupo por el tipo de ayudas por el tipo de preguntas que se me han planteado espero haber respondido de forma genérica no sé si hay alguna pregunta más concreta que se quiera hacer en este caso y que no haya respondido en relación al tema en este caso que nos ocupa estoy repasándolas estoy viendo en este caso que a la hora de haber hecho el análisis de las preguntas en esos bloques como he ido respondiendo yo sí que quiero de verdad agradecer en este caso las preguntas realizadas y no tengo ningún problema y me ofrezco evidentemente hacer una respuesta desde el buzón del departamento porque están los correos hacer algunas respuestas a algunas personas más concretas y más personales porque puede ser importante vuelvo a insistir en la idea de los grupos de preguntas sobre todo en aquellas personas que me han preocupado evidentemente que han manifestado demanda de atención porque ya están en situaciones de precariedad grave y que están en ese punto entre el salto entre la vulnerabilidad y la desprotección voy a poner un ejemplo sanitario todo el mundo va a entender la vulnerabilidad sería una persona tiene una hipertensión donde está con un seguimiento médico y un control médico la desprotección desde el punto de vista sanitario sería ya el infarto el ictus es decir donde ya hace falta poner todos los recursos en marcha bien pues para evitar esa situación ese paso entre la vulnerabilidad y la desprotección evidentemente hay muchas de las personas que se han dirigido sabiendo que yo era del examen social donde todavía están en esa situación de precariedad y vulnerabilidad y les invito a que se pongan en contacto como digo con el 010 para que el 010 les ponga en contacto con los trabajadores sociales y esos trabajadores sociales van a valorar en este caso las prestaciones a las que ustedes pueden acceder como digo ya en este momento se está repartiendo más de 10.000 comidas se está haciendo apoyo psicológico en ciertas familias se está en este caso orientando desde el ámbito jurídico etcétera etcétera digamos que ya se están dando respuesta a esas situaciones por eso animo a esas personas que me habéis trasladado ya demandas concretas de ayuda que acudáis en este caso al 010 y ya os digo con respecto a la red de personas sin hogar nosotros seguiremos en este caso acompañando en este proceso a las personas sin hogar con este incremento de plazas si hubiera necesidad de otro tipo de recurso se valoraría y en principio nuestro objetivo es que todas aquellas personas que demandan atención tengan respuesta a través de estas plazas de emergencia y por supuesto aquellas personas que están en situación de calle seguir interviniendo con estas personas por una parte para garantizar su estado de hábitos higiénicos básicos y sobre todo para mantener y reiterar ese ofrecimiento a los recursos el SAMU social como he dicho es un servicio de emergencia social estamos incorporados con el 112 al resto de servicios de emergencia del EC Madrid por lo tanto cualquier ciudadano que experimente o que tenga una situación de emergencia social puede llamar directamente al 112 para pedir ayuda al SAMU social y le van a transferir la petición de ayuda directo a nuestro servicio no sé si tenemos alguna pregunta directa si hay alguna cuestión me dicen que tengo preguntas en el chat disculpar por las cuestiones en este caso no sé Parece que hay un problema técnico porque me dice el ordenador que no es posible la conexión con el chat. Gracias. 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 La campaña de frío ha aumentado el número de plazas de mujeres para poder dar respuesta, una respuesta mucho más cercana y mucho más, en este caso, amable, como digo, a las mujeres. Por lo tanto, lo que hemos buscado es la respuesta, darla específicamente según los perfiles, según las necesidades y, en este caso, no ha quedado ninguna mujer sin atender. A pesar que hemos abierto esas 300 plazas para hombres, pero eso ha permitido que plazas que estaban ocupadas por hombres en la red estable se hayan liberado para que sean ocupadas por mujeres. Alba plantea cuál es la actual situación de los menores inmigrantes no acompañados. Alba, como bien sabes, la red de servicios sociales tiene perfectamente delimitado, digamos, la atención, la protección, la guardia y la custodia de personas menores de 18 años y, luego, la red de servicios sociales tiene la red de acogida para mayores de 18 años. Por lo tanto, Alba, siento no poderte responder a esa pregunta porque le correspondería, en este caso, a la Comunidad de Madrid porque, además, es la que tiene la competencia en el ámbito de menores y es la que gestiona. Nosotros trabajamos, en este caso, con los chavales que han cumplido 18 años, los que llamamos exmenas, que salen de la red de menores porque ya tienen 18 años y ellos han podido y acceden, y, de hecho, tenemos chavales de 18 años en estos centros. Yo creo que, Alba, seguro que conoces, en este caso, los perfiles de estos chavales y sabes las dificultades que hay de que estos chavales asuman los procesos de intervención de carácter muy institucionalizador. Entonces, bueno, pues tenemos a chavales ahora mismo de 18 a 21 años en los centros. No hay una exclusión de este perfil porque la red de personas asignadas atiende a personas mayores de 18 años en adelante. Por lo tanto, no hay una exclusión de este perfil. Pero es verdad que es un perfil que no resulta fácil el abordaje porque tiene una serie de hábitos que le cuesta mucho adaptarse, en este caso, a la red específica de personas asignadas. Pero puedo decirte, por ejemplo, que ahora mismo estamos en un 6% de personas entre 18 y 21 años. Como digo, la pregunta a los centros de menores no acompañados, Alba, es una pregunta que tienes que trasladar, en este caso, a la red de la Comunidad de Madrid de menores. Sira y familia dicen, ¿no están llegando las ayudas a las personas vulnerables de alimentación? Bueno, pues vamos a verlo. Evidentemente, puede haber fallos en el sistema. Ahora mismo todos los distritos tienen un contrato de manutención para garantizar, en este caso, la alimentación a las familias necesitadas. Y, por otra parte, hay un tejido social. Antes lo he dicho, es muy importante en este momento contar con el apoyo del tejido social. Y hay una importante red de entidades sociales que están garantizando esa prestación. Bueno, ahora mismo, esa prestación, si no ha llegado, pues habrá que ver. Yo le voy a insistir. Llama al 010, en este caso, y el 010 procederá a derivar su demanda. Hay una persona que pregunta, en este caso, por los test de los empleados del SAMUR. Todo el mundo creo que sabe, en este caso, cómo está el tema de los test. Se está esperando la posibilidad de contar con los test para todos los profesionales en primera instancia, sanitarios, que han tenido más contacto. Por otra parte, a los otros servicios. En el SAMUR social se ha empezado por la plantilla de funcionarios, porque es una decisión y es una gestión que tiene que ver con el Departamento de Salud Global del Ayuntamiento. Y, por supuesto, el compromiso es ir avanzando en la realización de estos test con el resto de profesionales. Yolanda plantea si los trabajadores disponen de las adecuadas medidas de seguridad. Como digo, estamos en el sistema de seguridad y las medidas de seguridad que tenemos tienen que ver con nuestro tipo de relación con las personas que estamos atendiendo. Por lo tanto, todo el personal tiene los EPIs que se adecúan a las necesidades y al tipo de trabajo que estamos haciendo. Nosotros no estamos en el sistema sanitario. Por eso tiene que ver esto con la pregunta anterior, cuando se planteaba el tema de los COVID positivos. Nosotros estamos trabajando con personas que hay que aislar porque han tenido sintomatología o han tenido un tipo de contacto, pero, evidentemente, no estamos en lo que es la atención sanitaria. Como digo, los posicionales ahora mismo cuentan con los EPIs para poder garantizar tanto el uniforme como, en este caso, la mascarilla, como salapantallas, guantes, etc. Pregunta Beatriz, ¿quién atiende las emergencias de la comunidad? La comunidad, evidentemente, la comunidad de Madrid. La comunidad tiene un servicio de emergencias sociales para la comunidad y el SABU social es un servicio que tiene la competencia de atención solo en la ciudad de Madrid. Tenemos un protocolo de colaboración por el cual, en necesidades concretas, podemos perfectamente coordinarnos, pero las emergencias, en este caso, de la comunidad de Madrid, de las localidades de la comunidad de Madrid, le corresponden, en este caso, al servicio de emergencias de la comunidad de Madrid, que en la página web de la comunidad se puede perfectamente ver el teléfono. Dice que el IFEMA se ha cerrado o no se ha cerrado el centro del IFEMA, las 150 plazas, en este caso, del IFEMA, dedicado a personas y no a personas, a veces puedo confundir. El IFEMA ahora mismo es un complejo, yo le diría, un complejo sociosanitario, porque, en una parte, está todo un sistema de atención sanitaria, están los distintos hospitales que se han montado y, luego, por otra parte, tenemos el pabellón que está dedicado a la acogida de personas sin hogar. Por lo tanto, lo que es el IFEMA, en realidad, sería un complejo sociosanitario. Nuestro recurso no está cerrado y, ahora mismo, no hay una previsión de cierre hasta que no finalice la situación de alarma que tenemos. Y, cuando se vaya a cerrar, si es que se cierra en un momento determinado, pues habrá, evidentemente, que explicar y habrá que buscar, en este caso, las alternativas. Pregunta Eva si hay lista de espera. Bueno, hay una lista de demanda que la vamos gestionando en base a la prioridad y a la vulnerabilidad de las personas. Ahora mismo estamos valorando otro tipo de medidas y de recursos, pero, ciertamente, hay una lista de demanda que la estamos gestionando, sobre todo en base a la vulnerabilidad de las personas. Ania pregunta, en este caso, ¿cuántas mujeres? Pues, ahora mismo el dato no podemos dar. Yo creo que es importante que contextualicemos el momento en el que estamos. Estamos en un momento de emergencia. Habrá tiempo para ver los datos. Ahora estamos en un momento de emergencia y, como momento de emergencia, estamos dando respuesta a lo más básico y más esencial, que es, a partir del decreto de confinamiento, dar ese alojamiento y dar esas prestaciones básicas. Azucena Pérez entra en el debate, muy interesante, de la posemergencia sanitaria, la preemergencia social, y me pregunta, en este caso, ¿qué necesidades estáis viendo o estamos viendo? Yo diría que hay un grupo de necesidades que tienen que ver con la precariedad, con la vulnerabilidad económica, que tiene que ver con los agravamientos personales que están relacionados con los ingresos económicos. Otra emergencia, y eso, evidentemente, la respuesta va a tener que ser prestaciones económicas. Habrá que ver la forma, y, por supuesto, la generación de empleo en el momento en que el escenario permita que la economía vuelva a funcionar. Pero son situaciones de emergencia que tienen que ver con la precariedad económica. No estamos hablando de situaciones de emergencia que tengan que ver, por ejemplo, con la dependencia. Es decir, otro gran grupo de situaciones de emergencia va a ver con la dependencia. Personas que o han fallecido o han quedado en una situación de enfermedad grave, personas cuidadoras que han dejado a la persona que cuida en una situación de desprotección, o han quedado a la persona que cuida en una situación de desprotección, o personas que, como consecuencia de estos procesos, han perdido los apoyos. Por lo tanto, habrá un grupo importante de emergencias que tendrá que ver con la dependencia. Y, evidentemente, habrá otro grupo importante de emergencias que tendrá que ver con la soledad, con las situaciones de aislamiento. Por lo tanto, habrá que generar espacios de encuentro, de convivencia. Y no podemos olvidar, en este caso, las situaciones de violencia. Está claro que habrá un escenario en el cual nos vamos a encontrar con situaciones de violencia, tanto familiar, intrafamiliar, de género, etcétera, etcétera, que, en este momento, nos han visibilizado. Hay que tener en cuenta que esta emergencia sanitaria ha generado, en el contexto social, una situación de preocupación, de encierramiento personal también y de temor. Y, por lo tanto, hay muchas situaciones que no salen y no están visibilizando. Probablemente, en la medida de que se vaya atenuando la emergencia sanitaria, que se vaya atenuando las medidas de confinamiento, se va a producir, evidentemente, la visibilización de todas estas situaciones de emergencia. Hay, en este caso, de la asociación Rumiñaui, nos plantea el tema de las víctimas de violencia en este caso, está claro que ahora mismo no se ha visibilizado, pero se va a ir visibilizando, en la medida de que los servicios sociales vayamos ocupando el espacio de la intervención y en la medida de que la ciudadanía vaya, digamos, visibilizando sus situaciones. Pregunta, en este caso, Ana, si solo atendemos a personas empadronadas en Madrid. En la situación de emergencia, ahora mismo, más del 60% de las personas que tenemos en los dispositivos de acogida no tienen relación con la Ciudad de Madrid. Por lo tanto, no estamos solo atendiendo a las personas que no son de Madrid, estamos atendiendo a toda persona que está en la Ciudad de Madrid. Cuando empecemos ya la fase de intervención social, pues habrá que ir valorando cada uno de los casos. Vuelvo a decir que es importante que los ciudadanos entendamos la situación en la que estamos. Estamos en una situación de emergencia y desde la primera fase de emergencia social estamos dando respuesta a las necesidades básicas. Luego entraremos en la parte de la valoración y de las intervenciones más sostenidas en el tiempo, donde evidentemente habrá recursos de otro tipo de características. Ahora mismo estamos en la respuesta a lo inmediato, a la emergencia social, a lo básico, a lo asistencial. Por lo tanto, estamos dando en este caso entrada para ir dando respuesta, en este caso, a las personas con necesidades más básicas. ¿Existen recursos para las personas con movilidad reducida? Vuelvo a decir, en este caso las personas dependientes que están accediendo al SAMU social como situación de emergencia se están alojando, en este caso, en las plazas de emergencia de mayores. Como digo, pues esa situación de retraimiento de la población como consecuencia del temor a este escenario de pandemia, pues todavía no se están visibilizando muchas situaciones que probablemente vamos a visibilizar en un plazo corto de tiempo. Carmen Vilche que sea un plan, plantea que sea un plan de cara al proceso de desactivación de la alarma. Evidentemente, es un elemento y un escenario que vamos a empezar a trabajar y, de hecho, ya estamos en este caso en la fase de propuestas del nuevo escenario. Está claro que habrá que ver y habrá que plantear en este caso algún tipo de respuesta porque una de las cosas que nos ha hecho en este caso este escenario es visibilizar multitud de situaciones o nos va a hacer visibilizar multitud de situaciones de precariedad. Ania dice en este caso que si atendemos a personas con síndomas positivos, pues vuelvo a decir, a fecha del jueves 9, que es el último día en este caso que hemos hecho la comparativa de los distintos jueves, pues teníamos 14 personas con positivo en los centros. ¿Existe algún protocolo? Me pregunta Manuel Sánchez Zapata sobre hacerse cargo con menores con discapacidad intelectual mientras los padres estaban ingresados. No hay un protocolo en este caso y, como digo, este chat y esta ventana nos está poniendo en la mesa situaciones que hay que empezar a poner en valor para dar respuesta. Está claro que, como he dicho, en este escenario de retraimiento de la sociedad en general y de las personas en particular como consecuencia del temor que se produce a raíz de la propia pandemia, pues hay muchas situaciones que no han llegado. Esta probablemente sea una de las situaciones que lleguen. En todo caso, en este caso en concreto, a Manuel, si conoce algún menor que ha quedado en situación de desprotección involuntaria y sobrevenida, que es como lo sabemos de mal, porque los padres están ingresados y no tiene cuidadores que lo traslada al SAMU social, en este caso al 112, y en ese caso concreto, pues en coordinación con la Comunidad de Madrid y con la Red de Menores se procederá a una medida de protección provisional y temporal en este caso. Pregunta Lara si se van a abrir recursos específicos para la persona en situación de calle con posibles positivos. Vuelvo a decir, ahí tenemos a personas positivas en la propia red y iremos valorando si la demanda sigue creciendo y tenemos que dar nueva respuesta, bueno, pues habrá que buscar en este caso nuevos recursos. Si alguna persona está en situación de calle, pregunta Paco Borrás y todas las plazas están ocupadas, bueno, esta mañana en el parte diario había siete plazas disponibles, en este caso en Samarán y tres plazas. Lo que hace la Central de Salud Social es gestionar esas plazas para que personas que demandan alojamiento y que están en situación de gran vulnerabilidad darle entrada a los recursos. Esta es la última pregunta que tengo en este caso a través del WhatsApp. Perdonad que esté mirando porque es donde me están en este caso llegando las preguntas. Enrique Cuesta, me acaba de llegar alguno más. Víctor, planteas una cuestión importante, es decir, ¿cuántas personas sin papeles, hacinadas en pisos, sin ayudas, sabemos que van a estar en riesgo? Evidentemente, vuelvo a decir, en este escenario de retraimiento de la población por el temor a la pandemia y lo que significa el contagio, pues no os habéis civilizado, pero ya sabíamos de antes y hay muchos distritos que tenían trabajos realizados y coordinaciones con entidades sociales trabajando con este tipo de población, evidentemente es una realidad que va a estar y que va a visibilizarse. Es decir, el tema del alojamiento, había hablado antes de la precariedad y cuando hablamos de la precariedad, la precariedad va a suponer en muchos casos pérdida de alojamiento, por lo tanto, habrá que prever medidas de alojamiento a este tipo de situaciones. Está claro que, Víctor, estás lanzando, lo he dicho al principio, muchas de las preguntas que estuve trabajando ayer por la tarde que me habían llegado tenían que ver con la visibilización de problemas y de necesidades sociales que van a visibilizarse cuando desaparezca esta situación de retraimiento social y personal que tenemos. De hecho, estas mismas preguntas que me están apareciendo por WhatsApp, seguro que mis compañeros que están gestionando este sistema las tendrán de soporte papel y serán un objeto de trabajo en este caso de cara al futuro. Enrique Cuesta plantea una cuestión muy concreta. Primero, saludarle y agradecer. Pongo a Enrique que es un miembro de una entidad social y quiero poner valor al conjunto de entidades sociales que trabajan con personas sin hogar que en esta etapa se han ofrecido a colaborar con nosotros por ejemplo esta entidad que coordina Enrique y otras entidades como Solidarios o Acción en Red que en este caso es la que me estoy refiriendo o Ocatas pues por ejemplo están haciendo una labor de acompañamiento telefónico desde las casas a las personas sin hogar que están en los centros confinadas. Bueno, pues quiero aprovechar y reconocer y agradecer al tejido social porque la Ciudad de Madrid tiene una red pública importante de atención a personas sin hogar pero siempre hemos dicho que es importantísimo y es imprescindible contar con el apoyo el complemento y el refuerzo y la colaboración de la red social. La red de personas de la señora de Madrid no se entendería si no fuera una entendida como una red mixta en la que participa el sistema público y lo lidera el Ayuntamiento de Madrid y participa y está implicado la red social. Por tanto, aprovecho la pregunta de Enrique para agradecerle a él, a su entidad y al conjunto de entidades sociales que están trabajando en el ámbito de lo social y en el ámbito de las personas sin hogar su colaboración. Y digo que es una pregunta muy concreta y es ¿qué hacemos o qué vamos a hacer con las personas que tengan sanciones impuestas? Bueno, como bien saben, las personas que están trabajando en la red de los sanciones cada vez es más flexible y el nivel de sanciones por incumplimiento de normas que la gente no tiene que entender que estamos hablando de instituciones y servicios colectivos hay que poner unos mínimos límites para garantizar la convivencia por de 100 personas de 60, de 40, de 30 como nos pasa en nuestra propia casa que también establecemos nuestros propios límites en la convivencia. Bueno, pues como bien saben las personas que están trabajando nosotros saben que a veces la red es mucho más flexible y las medidas digamos sancionadoras son cada vez menores. En este caso como hacemos siempre las normas son un instrumento educativo y por lo tanto lo que hacemos es aplicar las normas en base a las características de cada persona y a las condiciones de esa persona por lo tanto valoraremos en todos y cada uno de los casos las sanciones y la persona en este caso que tiene esa sanción para darle respuesta. Sí que tengo que decir que en este momento la entrada tanto a IFEMA como a Samarán no plantea ningún tipo de requisito de prohibición. Otra cosa es que una vez que una persona está en ese centro incumple una norma grave pues evidentemente hay que tomar por razones de higiene para el resto de usuarios algún tipo de medida. El tema de la pregunta Verónica sobre los hoteles medicalizados bueno nosotros no tenemos competencia en este caso y yo sugiero que se traslade esta pregunta a la Consejería de Sanidad nosotros estamos tengo que decir que estamos trabajando en coordinación con la Dirección General de Intervención Sociosanitaria de la Consejería de Salud para este tema y de hecho tenemos derivaciones a los hoteles medicalizados pero entiendo Verónica que lo más adecuado sería que respondiera a la Consejería en este caso a este tipo de recursos que por cierto vuelvo a decir estamos utilizando nosotros. Si Samarán o IFEMA están adaptados para personas con movilidad reducida IFEMA todas las camas son no hay literas en Samarán sí que hay literas y evidentemente los profesionales que están en los dos centros ubican a las personas que tienen un tipo de dificultad por edad por movilidad reducida por otras circunstancias en las camas en las cuales puedan tener fácil acceso. Bueno María Bardal pregunta ¿cómo gestionamos lo emocional en los recursos de emergencia? Bueno pues para empezar cuando diseñamos estos centros por una parte le hemos dotado un importante número de personal auxiliar tiene un ratio de personal auxiliar muy superior a los centros de la red estable la atención que se da esta atención de carácter psicosocial y sanitaria porque tenemos trabajador social psicólogo pensábamos que era importante que hubiera un psicólogo en estos centros y el equipo sanitario por lo tanto se hace un abordaje en este caso con el psicólogo desde el ámbito emocional pero también tenemos como he dicho antes entidades sociales que están colaborando y cómo transcurre el día por una parte evidentemente lo que hacemos tenemos como primer objeto de la actuación o primer objetivo es garantizar esas prestaciones básicas que es la manutención que es el aseo que es la atención sanitaria básica todos los días se controla la temperatura todos los días se controla aquellas personas que tienen que tomar algún tipo de medicación también y luego evidentemente se trabaja el ocio y el deporte a las entidades sociales lo he dicho públicamente en Twitter y lo vuelvo a decir las entidades sociales que trabajan en el sector digo a las entidades por lo que dije al principio del ámbito el voluntariado están invitadas a visitar los centros de hecho siempre lo han hecho porque la política de este programa de personas asesorales del ayuntamiento es una política de transparencia siempre han visitado nuestros centros siempre nos han pedido ver los centros están invitados y podrán ver que en los dos centros hay zona de deporte de ocio que está gestionada y dirigida por el personal auxiliar nos pregunta Pablo si los recursos están contemplados en este caso el aislamiento como digo si está contemplado hay una zona específica donde están esas personas aisladas hay un tratamiento específico y un seguimiento más intenso por parte del equipo sanitario como he dicho anteriormente los centros tienen trabajador social sanitario y psicólogo por lo tanto el equipo sanitario que además tengo que decir desde el ámbito solidario le tengo que decir públicamente los compañeros del Instituto Municipal de Deportes todos los compañeros sanitarios que están en los polideportivos se han ofrecido a colaborar con nuestro programa y tenemos ahora mismo más de 20 personas enfermeros sanitarios en definitiva que estaban trabajando hasta hace dos días en los polideportivos y están en este momento trabajando con nosotros y quiero hacer público ese agradecimiento y ese reconocimiento a los profesionales que lo que están haciendo es reforzar el equipo sanitario contratado porque para nosotros evidentemente estamos en una emergencia ahora mismo de carácter sanitario y hay que priorizar la respuesta sanitaria por lo tanto esas personas se pueden aislar se aíslan en este caso hay un espacio específico y esas personas están sometidas a un seguimiento específico como he dicho antes en este momento tenemos a unas 45 personas aisladas en los distintos centros es un espacio perfectamente acotado y controlado por el personal y como digo seguidos muy cerca desde desde el ámbito sanitario pregunta Ana Márquez sobre los módulos de Villa Vallecas y las personas de asilo bueno deciros en este caso que son dispositivos que dependen de otro departamento del departamento de inmigración y asilo no del departamento de personas sin hogar y emergencia social pero ciertamente a la pregunta que plantea si es un recurso de emergencia y pueden acceder las personas directamente si acceden directamente y es un recurso también de emergencia con la red de personas nacionales garantiza el alojamiento a personas solas en situación en este caso precaria Verónica pregunta ¿qué medidas de protección psicológica o profesional ofrece el ayuntamiento? como digo en este caso todos los primero la red estable tiene ya psicólogos es decir los centros de la red estable ya cuentan con los psicólogos en plantilla pero además en este caso en relación a los dos centros de emergencia se les ha dotado de psicólogo porque entendíamos que era importante todo lo que tiene a ver con el apoyo emocional lo que tiene que ver con el ámbito psicológico Paco Borràs pregunta si los dependientes de situación de calle tienen la posibilidad de acceder a los recursos pues claro es que en este momento y vuelvo a decir que tenemos una estrecha coordinación con el instituto de adicciones municipal con el equipo y de hecho el equipo que trabaja en calle que hasta ahora trabajaba en calle o que sigue trabajando en calle está reforzando más profesionales de los CAF municipal y vuelvo a reiterar el agradecimiento a esos compañeros están reforzando los centros tengo que decir por ejemplo que los centros han reforzado el programa de reducción de daños y lo explicaba anteriormente personas con problemas de consumo de alcohol grave están recibiendo controladamente y de forma con seguimiento sanitario una cierta cantidad de alcohol para evitar en este caso la aparición de los síndromes de abstinencia por lo tanto pueden acceder las personas y de hecho están en tratamiento hay personas que están recibiendo la metadona prescrita en calle la están recibiendo en los centros esto es posible como digo gracias a la colaboración de los compañeros de adicciones que están aportándonos un importante apoyo en todo este proceso Paloma Sánchez dice ¿se ha detectado mayor aumento de la vulnerabilidad sobrevenida? sí claro por supuesto es evidente la emergencia sanitaria por las características que he dicho antes toda emergencia es una situación imprevista en tiempo y en espacio que además se produce en un tiempo muy limitado en este caso esta emergencia tiene esta característica ha sido una situación esperada en el tiempo en el espacio pero además le une una característica singular que es que se alarga en el tiempo y eso evidentemente nos está haciendo más vulnerables la emergencia sanitaria con estas características nos está haciendo más vulnerables ya en sí una emergencia sanitaria favorece procesos de visibilización de necesidades sociales por ejemplo un infarto de miocardio o un cuidador de una persona mayor nos identifica inmediatamente situaciones de precariedad en esa familia por falta de redes familiares y de apoyo familiar pues más en este caso y claro lo que pasa es que vuelvo a decir yo creo que todo el mundo somos conscientes de que el confinamiento y la pandemia sobre todo el elemento de la pandemia el riesgo al contagio el temor al contagio ha supuesto un retraimiento de la población por lo tanto esto está haciendo que muchas cosas no se estén visibilizando evidentemente se visibilizarán a corto plazo y está claro que personas que estaban en situación sobrevenida de vulnerabilidad se va a agravar Marc me plantea si tenemos contactos con psicólogos sanitarios especiales en discapacidad intelectual no la red de discapacitados intelectuales es una red potente en esta ciudad depende de la comunidad de Madrid y nosotros en este caso cuando acude o tenemos alguna persona con discapacidad intelectual lo que hacemos es dar una primera respuesta de emergencia y a continuación derivarlo a la referida red Verónica plantea que si hay apoyo emocional a la plantilla de la central la unidad de estancias breves y los equipos de calle bueno en este caso ahora mismo estamos en lo que es la respuesta inmediata no hemos contemplado en este caso la respuesta a esta necesidad sí que digamos existe la previsión y sí que se solicitó en este caso a Madrid Salud el apoyo del equipo psicólogos y sí que se trasladó a los servicios la posibilidad de contar con el apoyo psicológico de estos profesionales a través de videoconferencia bueno habrá habido profesionales que han utilizado otros no en este momento no hay digamos un equipo específico en este caso dedicado al apoyo emocional del equipo de Samosocial como digo ahora mismo digamos que el peso está siendo en la emergencia sanitaria los profesionales que están sometidos a una mayor presión están siendo los profesionales de la emergencia sanitaria todavía nosotros como digo el escenario va a ser a partir de un momento determinado que será cuando aparezca la presión sobre el sistema por eso será importante preparar la capacidad del sistema para dar respuesta a esta posible presión plantea Lara si existe sobrepoblación en los centros vamos a ver en los centros ahora mismo de la red estable cada centro tiene un número de plazas y en algunos centros lo que se ha hecho ha sido utilizar las plazas de emergencia que se suelen utilizar en la campaña de frío es decir pongo un ejemplo la rosa que es un centro abierto que tiene 30 plazas tiene además contempladas 5 plazas de emergencia durante la campaña de frío bien pues estamos en este momento utilizando esas plazas de emergencia no más allá somos conscientes desde el departamento que la presión asistencial es muy importante y por lo tanto intentamos dentro de las limitaciones que tenemos y de los recursos intentamos cuidar que no se produzca esta situación en todo caso digo la red estable es más en algún caso en algún centro hemos reducido algo el número de plazas para reducir esa presión sí Paloma las situaciones de soberanía plantea que en este caso va a ser en unos distritos más que en otros evidentemente la precariedad es decir toda situación de emergencia en general nos hace más vulnerable a los que somos vulnerables a los que somos más precarios por lo tanto evidentemente es probable que en las zonas ya de los distritos del sur donde ya hay situaciones de vulnerabilidad de mayor demanda pues de hecho el 0-10 la mayor número de demanda está viniendo de los distritos en este caso que conforman la zona sur evidentemente los distritos de la zona sur serán los que tengan un mayor nivel de demanda bueno cuando aparezca la presión del sistema me pregunta Verónica si se va a incrementar eso no me corresponde a mí evidentemente habrá que abrir un debate sobre el nuevo escenario será una oportunidad de reflexionar sobre el sistema esencial y qué respuesta tiene que dar en este caso el sistema esencial al nuevo escenario pero evidentemente no me corresponde a mí tomar esas decisiones yo podré proponer en este caso y poner en la mesa pues las necesidades y le corresponderán en este caso a los gestores más del ámbito político la decisión de incrementar en el ámbito de personal o de los recursos en este momento tengo que decir en la situación de emergencia por ejemplo en San Isidro en el centro de San Isidro sé que se ha incrementado la plantilla y por ejemplo en la red como he dicho anteriormente pues hemos incrementado en 700 plazas las plazas que contábamos por lo menos en este momento sí que se ha contemplado esa opción vamos a ver el siguiente el post no me corresponde en este caso pregunta Carmen si Carmen es Carmen Melchi que forma parte también de la entidad social y aprovecho lo mismo que decía antes con Enrique agradecer vuestra participación y vuestras aportaciones y una de ellas es esta por supuesto está bien que nos recordéis a los personas que estamos ahora mismo en la clave de la respuesta a emergencia tenéis que entender cuál es nuestro día a día nuestro día a día es un día a día de respuesta a lo inmediato a lo necesario y imprescindible porque estamos sometidos a una presión importante que tiene que ver con la emergencia por lo tanto Carmen te agradezco el recordatorio que tenemos un importante espacio de participación de las entidades sociales que es el foro de personas sin hogar donde están todas las entidades sociales que participan en la construcción del programa municipal de personas sin hogar que es importante que la ciudadanía sepa que el programa municipal de personas sin hogar parte de la participación y de las propuestas de las entidades sociales y a partir de este año va a participar y van a incorporarse las personas sin hogar por lo tanto está bien Carmen y tomo nota cuando nos volvamos a ver que será pronto espero porque esto lo vamos a ganar cuando nos volvamos a ver Carmen en el foro como queremos el foro y en el foro hablaremos y será un motivo de debate y de análisis lo que hemos hecho estoy seguro Carmen y todos aquellos que participáis como entidad social como voluntarios como tejido social en el ámbito de la visión nacional estoy seguro que habremos cometido errores por supuesto no habremos cometido errores errores que parten del compromiso que parten de la sensibilidad y de que parten de la preocupación por dar la mejor respuesta a las personas que están en la calle pero evidentemente estoy seguro y los asumo que habremos cometido errores el foro será un buen espacio para aprender afortunadamente y los que me conocen lo saben si yo sigo estando aquí es porque tengo todavía las oportunidades de aprender porque si no no tiene sentido y lo que me enriquece como persona es esas oportunidades que me da el equivocarnos pido disculpas por los errores que habíamos cometido y el foro será un buen espacio Carmen Enrique Jesús y todos aquellos que participáis del foro de poder revisar lo que hemos hecho y poder planificar lo que podemos hacer y ahí sí que vamos a poder vernos las caras y volver a recoger vuestras propuestas Azucena Pérez dice ¿se va a realizar una mesa de trabajo con los profesionales que desarrollan su trabajo con la red municipal? Bueno lo acabo de responder está el foro el foro de personas sin hogar es un espacio de participación del tercer sector de las entidades de la propia administración y podrá ser el foro en el cual en este caso se recoja y por otra parte evidentemente el departamento en multitud de ocasiones en el marco de los centros y a través de los propios centros pide en multitud de ocasiones análisis y debates y somete a debate cuestiones que tienen que ver con la organización de los centros con los criterios por lo tanto será bueno y abriremos ese debate cuando el 11M ya estaba el Sábado Social recién incorporado recién puesto en marcha cuando finalizó el 11M que por supuesto tuvo un tiempo de duración muchísimo menor que esto y fue una emergencia también de carácter sanitario y social tuvo otra serie de consecuencias bien pues cuando acabó el 11M tuvimos distintos grupos de trabajo y evidentemente de esos grupos de trabajo aprendimos muchas cosas y muchas cosas de las que aprendimos están hoy incorporadas en los protocolos de actuación un simple ejemplo me veis uniforme bueno pues uno de los elementos que valoramos en el momento era la idealidad o no del uniforme en el 11M se dejó claro que en las situaciones de emergencia los sociales también de lo social teníamos que tener uniforme bueno pues por supuesto que abriremos espacio de debate porque este escenario que hemos vivido evidentemente es un escenario que nos obliga a repensar es una oportunidad de crecer es una oportunidad de reformular muchas cosas en nuestro caso tendremos que pensar y repensar la intervención social el trabajo social repensar el sistema de sociales porque evidentemente la ciudadanía va a esperar de nosotros la respuesta de proximidad y de acompañamiento social que siempre hemos dado y ahí estaremos los trabajadores sociales y estaremos los servicios sociales me dicen por los whatsapp que no hay más simplemente daros las gracias y espero que los problemas técnicos hayan sido lo más leve posible y haya permitido la comunicación muchas gracias y quiero agradecer a todos los servicios que colaboran con nosotros para que el día a día pueda ser lo más llevadero posible gracias